Hola, soy Winton Suero, soy profesor de Atenas Cali, de Atenas Cali, de Atenas Cali. Les voy a invitar a todos los profesores de Atenas Cali, de Atenas Cali, para que asistan a la Escuela Suero Taekwondo, que está ubicada en 45 años. Tenemos práctica lunes, viernes, de invierno. ¿De qué edad a qué edad? Estamos de 5 años en adelante. La edad es mi límite, ¿no? ¿Y el costo? ¿El costo de inscripción? El costo de inscripción. Aquí entrenamos con defensa personal, de ejercicio, y de esas cosas más, que estamos complementando lo que es el deporte aquí en Villahutana. Ok, muchas gracias. ¡Gracias!